Uy, chicos, estamos aquí en el ensayo general de los neos y estamos aquí calentando porque ahora tenemos el ensayo general que es el día de antes. Son las 5 de la tarde y estaremos aquí hasta las tantas de la noche. Estamos en el vestuario probándonos la indumentaria para mañana en la actuación y la verdad es que estamos muy contentos porque es muy hip hopero, muy urbano, muy ancho, pantalones rotos, zapatillas rojas. Estamos contentos con el vestuario. Parecemos bailarines de Justin Bieber, guau. Mirad a Kitty Perry. Aquí tenemos nada más y nada menos. No vamos a decir el nombre, que lo comenten en el vídeo. ¿Quién es? Esa que me está al lado. Guau. ¿Y quién es esta? Me huele más. ¿Has pasado odio? ¡Esto me duele! Chicos, yo no sé jugar a esto. Supuestamente no se pueden enseñar los dientes si tienes que hablar así. Pero yo no puedo. Yo no puedo porque me río y me duele, ¿no? Duele, es que duele, tío. ¿Qué? Ya, te los he visto. Me va a tomar un poco de corazón. ¡Pero juega! Vamos a hacer emoticonos, chicos. Creo que viene el ensayo de los emoticonos. Yo quiero la flamenca. Vamos a ver los emoticonos que hay. Y yo espero que me toque uno divertido, gracioso, guay. Mirad, ¿qué emoticonos más guays tenemos? ¡Olé! Yo soy la flamenca, chicos. ¡Olé! ¡Guau! ¡Guau, Rafa! Es la una y diez de la noche y muy fuerte. Hemos acabado ahora el ensayo. Así que nada, hasta mañana, que es la gala de los Neox. Ya son los Neox Fan Hours. Es hoy el día, es el gran día. Hemos venido aquí a las dos del mediodía. Y son las cinco de la tarde y tenemos que estar cinco horas y media aquí tocándonos la nariz. Esperando a que sean las diez y media, que es cuando empiezo la gala. Ahora están ensayando las Fifth Harmony o la Quinta Armonía. Lo único que nos han echado porque no nos han dejado. No sé si se escucha, están ensayando las Fifth Harmony. Y acerco un poco más. ¿Y qué encanta esto? Todo el playback, ¿no? Hola, esta parece que tenga cinco años. ¡Guau, la catalana! Muy fuerte, ¿eh? La Fifth Harmony ha sido lo más. Acabo de ver a Abraham Matillo que ha dicho que él sigue viendo mis vídeos y que le encantan. Y que le gusta mucho el del Spanglish Music Challenge, que lo dejaré por aquí para que lo veáis. Que dice que se ríe un montón. Ya están las chicas aquí en maquillaje. ¡Oh, my gosh, Katy Perry! ¡Qué fuerte! ¡Qué belleza nórdica! Ni Victoria Beckham. Aquí están las chicas súper monas, mirad qué guapas, por favor. Voy a probar esto, ¿cómo se llama? Swapboard. Swapboard. Venga, va. Venga. Cuidado. Un poquito más para ti. Hola, esto me parece que se tiene que caer. No, no, no te caes. No, no, parece que te caes o no te caes. ¿No? Sí. Hola, hola. Chicos, esto es imposible. ¡Qué mal! ¡Guau! Cuidado el cerdo. Regreso, regreso a tu culo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy bien! ¿Cómo has separado? Lo he probado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú te harás una foto conmigo? Estoy aquí con los gemeliers que bailamos con ellos. Y hemos hecho el ensayo general y ha salido genial. Perfecto. Hoy lo vamos a dar todo. Y aquí tenemos a... ¿Cómo se pronuncia Cana? Cana. Ah, ¿cómo? Cana. Guau, pero ¿es extranjero? Sí, a ver, mi padre es mi blanda. Y también bailo con él. Y va a quedar muy guay la actuación. Mira qué chapa tengo. Rafa, ¿qué te pasa? Una contractura. ¿Hola? ¿Hola? Es súper cerca. ¡Ekeli! Están celosas porque me he hecho una foto con... ¿Y quién coño es? ¡Ekeli! El cantante de... De vicio. Estamos aquí fingiendo que queremos comer algo de Katerin para intentar de nuevo colarnos a ver si podemos conseguir algo con la quinta armonía. Creo que no. Pero vamos. Vamos a intentarlo otra vez porque ya lo hemos intentado y me he quedado ahí en la puerta de su camiarino tres horas. Igual a la quinta funciona. A la quinta armonía. Chicos, segundo intento fallido de conseguir entrar en el camiarino de la FIFA Harmony. He hablado con su segurata mexicano. Pero la noche no acaba aquí. A ver, estoy aquí con Andrea y con Antón y me han dicho una cosa. ¿Qué? ¿Me han dicho que vais a bailar? ¿Bailar? ¿Me han de decir que ayer? No sé. Si quieres bailamos aquí contigo. No, pero me dijeron ayer... O sea, ayer escuchamos que iban a bailar los youtubers. No, no, están colados. No somos nosotros. No, ninguno bailamos, no. Nosotros vamos a presentar un premio al más asalvajao del YouTube. Pero bailar al menos que no salga la sorpresa. Está J.P. y rojo, está el rubius y está yellow mellow. Yo creo que va a ser el rubius, claramente. A ver, ¿quién más seguidores tiene? Claro, estaba por votaciones, así que eso está claro. Mirad el look de Halloween que me lleva Andrea Conto. La verdad es que voy muy Halloween, pero bueno, por venir dark alguna vez. Yo quiero conseguir una foto con la Quinta Armonía. Con las Fizz Armonía. Quiero conocer a la catalana, quiero conocer a la murciana. Ya, Desahogada debería estar aquí, macho. Escúchame, es que te juro que si consigo un segundo con ellas, voy a decirles por favor un saludo para Desahogada. Sí, de Andoaz. A lo mejor viene Desahogada y no lo sabemos. No, no, pero... Esa es quién es. Yo sé quién es y no creo que va a ir. Yo no sé quién es. Qué curioso que la persona a la que confunden con Desahogada sea la que sepa quién es Desahogada, ¿no? Ahí lo dejo. No me lo liéis, no está aquí. ¡Me retiro de aquí! Más comida. Muy buena la tortilla. La tortilla está guau. No me he podido hacer una foto con las Fizz Armonía, pero he conseguido hacerme una foto con ellas. Y aquí tengo a Katy Perry y a Lady Gaga, que van a ponerse las pelucas y voy a acompañarlas. Nos toca ya, nos toca ya, nos toca ya bailar. Sinceramente no estoy nada nerviosa, la gente tiene que ir. Sí, estoy muy nerviosa. Yo nada, nada. Mucha mierda. Mucha mierda. ¡Sí! Aquí tenemos a Raz haciendo un directo. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Double vlog, double vlog. Ya nos toca bailar con los gemelios. Acaban de bailar la fifa harmony y no he podido grabar nada. O sea, han hecho bombado. Hola, amigas. Es impresionante. Estamos ahí en todos. Chicos, estoy aquí con Berta. Que es una de las protagonistas de Vis a Vis. La serie está que os aconseje en un vídeo que me encanta y que soy fanviki. Pues aquí la tengo. Hola, que tal, que guay salir en tu vlog. Me encanta. Estamos aquí marrumkeando de la próxima temporada que tengo un montón de ganas de verla. ¡Yeah! Chicos, aquí estoy con María. Hemos bailado con ella, que te lo ha salido bien, ¿no? Superbien. Todo el mundo en plan, foto con María, foto con María. Pues aquí la tengo. Y nada, que se te ha salido genial. Sí, me ha encantado. Chicos, las odio. Nada, he tenido como cinco intentos para intentar hacerme foto con ella. Foto no, quería grabar un vídeo para que mandasen un saludo a Desahogada. Y nada, así que no me caben bien, ya no me gustan. Uy, y aquí ya los presentadores que lo han hecho superbien. ¿Qué tal ha salido? Muy bien, bueno. Yo creo que bien, ¿no? No, no, no. Estoy muy contenta, solo que ha sido tan rápido porque de verdad nos han cambiado muchas cosas. Pero ha salido bastante bien. O sea, se ha salvado. Lo más ha salvado, se ha salvado. Y el ganador es el que hemos dicho antes que era el Rubius. Exacto. Ahí está. ¿Cómo no iba a ser el Rubius? Si que no fuese otra persona. Si es que... Es que el Rubius, de verdad, ella está bien, hombre. No me lo podía grabar. Bueno, de hecho tengo tu patinete por ahí guardado, así que... Es verdad. Tú mismo, Rubius. La frase de esta noche es... A volver. Tengo que decir los c*** que son por haber seguido y sin grabar mi vídeo. ¿Qué he dicho antes? Yo me lo he secundado. Lo que pasa es que te he estado en la primera pregunta. ¿Qué he dicho antes? ¿Qué había dicho antes? Ah, que salieron, o sea, darte no. No veo con ellos nada. No sé, no es un abrazo, bueno. Que dijeran que un saludo para quién? Para Desahogadas, es verdad. ¿Ves? Es que él lo estaba diciendo. No, pero vale. Es que no es mentira. Lo siento, chicos. Estamos haciendo la bola, por favor, grabadle. Mírale, mírale. Se va. Pero bueno, tendríamos que acercarnos, ¿no? Sí. A ver si va a tener algo para nosotros. Mira, mira. Uy, uy, uy. ¿Y esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ay, que me gusta la flamenca. Es que yo soy muy de este hipnoticono, tío. Lo uso mucho para todo. Vamos al último número de la noche, que es el de Don't Worry, que es la coreografía final de cierre, que es así, rollo hip-hop. Y aquí tenemos a todos los alumnos de la escuela. Y eso, vamos a hacer un ensayo general, chicos. Venga, va. Venga, va. No ha salido aún en el vídeo. Uh, coreógrafa de toda la gala. Lola, compadre. Guau, despertado al final. Vamos ahí, ahí, ahí. Está claro, ¿eh? Pues ahora romper ahí arriba. Lo habría guardado. Chicos, mirad quién está por aquí. ¡Vos ahí, hombre ahí! ¿Qué tal? Chicos, otra vez. O sea, dos semanas seguidas en mi canal. Si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros y compartidlo con todos vuestros amigos. Y a veces hacemos un vídeo juntos otra vez, que no paran de pedírmelo. O sea, tengo ganas de volver otra vez a casa de Albert y hacer un vídeo muy pronto. Los dos. Y ya es hora. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle a like si os ha gustado. Compartidlo por vuestras redes sociales. Un beso muy grande. Vamos a hacer, todos los de la escuela Irens, un uy común. Una, dos y tres. ¡Uy! Uy, y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua!